Música Como lo pueden ver este parque es precioso, es tranquilo donde las personas podrían venir a hacer actividades deportivas, recreativas, culturales La actividad de limpieza nace de un afán ciudadano La idea es generar una limpieza de todo el sector del parque El Culebrón y de alguna forma comenzar a rescatar este pulmón verde de la ciudad Música La idea es que todos trabajemos en conjunto, ahora esta campaña se hizo el día de hoy y vinieron los scouts, vinieron organizaciones, los niños también participaron Música El parque no solamente tiene un valor social sino que además contiene una tremenda diversidad paleontológica Hay muchos fósiles de invertebrados y vertebrados marinos incluyendo ballenas, incluyendo tiburones, mantarrayas, aves y molucos Trabajemos todo en conjunto para que ya este pulmón verde de Coquimbo viva Ya son muchos años de contaminación, de sufrimiento para el parque que se termine con todo el daño que ha sufrido durante años El parque los necesita todos, que los rescatemos Música 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 Música